Y está bien, porque yo soy la única cantante de cumbia que hay en este país. La única cantante de cumbia que hay en este país, en Argentina. Yo. No me gusta cómo son. No siento que sean personas auténticas, lindas. No siento esa cosa, esa atracción de... Es decir, que además de la voz, vos mirás otra cosa. Y yo es que yo... Sí, miro todo lo que son. Porque yo a mí también me miro todo lo que soy. No es solo cuando... Yo soy una cantante mediocre. Yo soy una gran intérprete. ¿Qué hacemos con la princesita? Y ya tendría que llamarse princesa. ¿O no? ¿Eh? Princesa, tal vez.